En horas de la mañana estuvimos hablando acerca de un hurto a una empresa de servicio de transporte público que lastimosamente robaron más de 50 millones de pesos. Sin embargo, estuvimos hablando con el gerente de Transmecar, David García, que nos comentó que no solamente el flagelo de los hurtos es lo que los está afectando prácticamente, sino que siguen siendo víctimas de extorsión y prácticamente están abandonados por las autoridades. Bueno, en el tema de la extorsión, tú sabes que este es un tema muy delicado siempre hemos sido víctimas de este flagelo de la extorsión. Estamos hoy en día abandonados totalmente por las autoridades porque lamentablemente tengo que decir que las cosas se calman mientras no hay suceso que lamentar. Pero hace más de un año ya tuvimos el suceso del conductor que nos asesinaron por este flagelo de las extorsiones. Hoy en día seguimos viviendo la misma situación, pero convivimos con este tema porque tú sabes que hay que manejar todas las situaciones. Además de esto, han estado hablando acerca de que en el último trimestre del año claramente aumenta lo que es el tema de la extorsión y de los hurtos. Además, cuestiona que el acompañamiento solo duró un mes después de que asesinaron a un conductor tras amenazas por extorsión. Eso fue cuestión de un mes, de un mes apenas que nos acompañaron. Ya a estas horas, es más, la reacción de la policía ayer fue bastante lenta porque a pesar de que estamos en la red de apoyo, media hora después fue que se presentaron a las instalaciones de la empresa y apenas hasta hoy es que la Sijín y los investigadores pues es que están mirando cuál es la situación que se presentó. Solamente estuvieron acompañados por un mes. Según lo que dijeron las autoridades en su momento, era hacerle un acompañamiento constante debido a este tema de la extorsión y también de los hurtos. Ellos afirman que solamente las autoridades los acompañaron frecuentemente durante un mes pero hasta el momento ellos se sienten abandonados por la Policía Nacional específicamente. De igual manera, también recordemos que hace un año ellos cesaron sus actividades y ahora están hablando qué medidas están pensando en tomar teniendo en cuenta que ya se aproxima el fin de año. Hacemos una reunión con los amigos del gremio que hacemos parte de las otras calles de una asociación que tenemos nosotros que es la que nos representa y que agrupa más de ocho empresas dentro del área metropolitana de Barranquilla a fin de establecer cuáles van a ser los mecanismos que vamos a seguir en este tema. Especialmente, tú sabes que ahora viene la época de diciembre y esto se incrementa en una forma gradual porque los bandidos siempre piensan en el conductor, en los recursos que lleva el conductor ahí. Entonces vamos a revisar esos temas, a ver cómo planteamos esta situación y a ver cómo nos acompañan las autoridades, especialmente la de Soledad, que la verdad es que en Soledad nosotros nos tienen bastante abandonados las autoridades. Estaremos al tanto de qué es lo que ocurre con esta empresa y también dar a conocer cuáles son las medidas exactamente que van a tomar respecto a que ya iniciaron los tres últimos meses del año.